Viciazo Me he entrado a la rubita ahora Rubit La bala Michael Espera, espera Eres un fresco con canto en la mano ¿Cuánto dirías que tengo Michael? ¿Eh? A bote pronto Michael Mira, esto que te lo tienes que comprar, amigo Todo esto vale o no? No se ve, tío No hay un bote envenenado Hay que envenenar las patoputas Chuspin Chuspin Mira, mi perro no lo paga en el internet Chuspin 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 A mí no me va Chuspin Chuspin Chuspin